Para escribir una partitura en una presentación o un documento de Google deberás de tener instalado el complemento Flat for Docs. Desde el menú complementos puedes pulsar gestionar complementos y utilizar el buscador. Si no la tienes instalada, este botón que pone aquí desinstalar, en ese caso pondrá instalar. Hay que pulsar ese botón para que se instale el complemento. Una vez instalado el complemento será suficiente con entrar en complementos Flat for Docs y seleccionar insertar. Seleccionar una de las plantillas que se ofrecen y comenzar a escribir. En cualquier momento puedes cambiar el valor de un silencio o de una nota por otro. Si te equivocas en la altura de una nota puedes utilizar las flechas para subir o bajar su altura y en cualquier momento puedes reproducir. Puedes añadir articulaciones, ornamentos, dinámicas. En el menú Measure puedes añadir compases antes de la selección que tienes o después de la selección. Puedes cambiar la clave, armadura, el compás. En el menú Documento tienes la posibilidad de seleccionar una zona, copiarla y pegarla en la posición que te interese. En cualquier momento puedes volver al inicio y reproducir. Y finalmente, cuando ya hayas acabado tu composición, pulsa Insert. La composición aparecerá en la presentación o en el documento de donde habías partido y en ese caso puedes cambiar el tamaño para ajustarla al tamaño que te interese.